Hola amigos, ya está disponible, las armas Zafiro y Rubí, completamente gratis. Al entrar al juego, nos piden 4 misiones para el arma Zafiro. Alcanzar 100.000 de experiencia, ganar 25 rondas, coleccionar 1000 monedas, y crear el arma Zafiro en el juego. Para elaborar el arma Zafiro tendremos que obtener 5 materiales. Una vez completado, ya podremos reclamar nuestro accesorio. Y para obtener el arma Rubí, nos piden 2 misiones. Crear el arma Rubí dentro del juego, y ganar 10 rondas. Al completar, ya podremos reclamar el accesorio. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.